Hola, mi nombre es Leslie Ramirez y soy arquitecta de profesión. Soy graduada del programa FAVACAL de 2022 y vengo a contarles mi experiencia. Asistí a una charla interpretativa en el cual nos explicaron las diferentes tecnologías y que puedan trabajar en conjunto aplicándolo a diferentes campos de la arquitectura, ingeniería industrial, medicina como en el caso de las prótesis entre otros y fue en ese momento en el que me di cuenta que tenía que estar ahí. Cambió mi perspectiva en cuanto a las propuestas, la conceptualización del diseño y los diferentes campos en los que podemos aplicarlo. Pasar desde la idea, el prototipado hasta la realización del proyecto final. Es un módulo comercial plegable en el cual utilizó un software de diseño 3D. Utilicé corte láser, impresión 3D, maquinados CNC para impresionado de placas, así como componentes electrónicas, con sensores, motores y algo interesante en mi proyecto es que no utilice tornillos. Cualquier persona puede armarlo ya que está hecho a base de un software de diseño 3D. Es como un Lego gigante. Fue fundamental el apoyo de los instructores para poder desarrollar cada asignación, así como el uso correcto de máquinas y los constantes feedbacks que tenía para poder presentar los proyectos. Me siento capaz de crear casi cualquier cosa. Puedo aplicarlo en tantos ámbitos, desde la arquitectura modular, desde un simple mueble hasta edificaciones, reduciendo costos, tiempos, así como en el área audiovisual. ¡Gracias!